¡Hola! Vamos a hacer este bonito perrito French Pool. En esta ocasión lo vamos a hacer en taza, pero también lo puedes hacer en llavero. Vamos a empezar haciendo una gotita de pasta color blanco para su cuerpecito. Presionamos un poco. Mide aproximadamente 4 centímetros. Colocamos en la taza y acomodamos. Vamos a hacer una ligera presión en forma de diagonal para su carita. Y empezamos a marcar sus pelitos. Continuamos con la carita. Con una bolita de pasta blanca también vamos a presionarla un poco. Hacemos también una ligera presión en los lados y un poquito más abajo de la mitad vamos a hacer una franjita apoyándote con tus deditos. En la parte de abajo también vamos a hacer una ligera presión. Ya que está lista vamos a colocar pegamento para unir al cuerpecito. Para sacar su boquita con un acocador vamos a hundir un poco, que quede al ras de su carita. También hundimos donde van sus ojitos. Para los ojitos vamos a medir dos bolitas de pasta del tamaño del orificio que hiciste y le vamos a sacar poquita punta. Colocamos resistol para pegar los ojitos. No los presiones tanto, solo un poco. Continuamos haciendo los pelitos de su carita. Para continuar con su boquita vamos a hacer un pequeño cilindrito. Vamos a hacer unos giros con nuestro dedito para que quede una franjita. Colocamos pegamento y vamos a unir a su carita. Jalamos un poco la pasta para empezar a fundir con su otra parte de la carita. Empezamos a marcar sus pelitos. Voy a abrir un poco su boquita para meter la lengüita. Y la vamos a formar con una bolita pequeña de pasta color rosita. Formando una gotita y la vamos a medir para ver si está de buen tamaño. Colocamos pegamento y unimos a su boquita. Con un cuchillito vamos a marcar una línea en medio de su lengüita. Continuando con su carita, vamos a hacer un cilindrito que colocaremos en medio de sus ojitos. Fundimos para que se acomode con su carita. Le marcamos también sus pelitos. Vamos a marcar donde va a ir su naricita. Para la parte de arriba de su cabecita vamos a poner un pedacito de pasta también. Lo vamos a colocar de donde inician sus ojitos hacia arriba. Fundimos también con su otra parte de la carita. Vamos a marcar sus pelitos. Vamos a marcar sus pelitos. Para su naricita vamos a ocupar una bolita de pasta negra del tamaño del orificio que hiciste. Y le vamos a dar una forma de triángulo. Marcamos los orificios de su naricita. Y con un cuchillito marcamos una línea. Ahora vamos a hacer sus orejitas haciendo una gotita con pasta blanca también. Miden aproximadamente 3.5 centímetros. Hacemos lo mismo con su otra orejita. Con pintura acrílica blanca vamos a pintar la luz de sus ojitos. Continuamos con el moñito. Miren. por último voy a matizar un poco el moño con un rosita más oscuro por último para darle un poco de brillo a su naricita y a sus ojitos voy a utilizar un esmalte transparente estamos terminando espero que te haya gustado mucho lo puedes hacer también en llavero